Por medio de una investigación realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en colaboración con laboratorios privados, descubrieron que la venta de vacunas del sector salud son vendidas en consultorios particulares, lo que confirma que el tráfico ilegal en el sector farmacias no es exclusivo de medicamentos, sino también de inmunizadores como vacunas contra el neumococo que ahora están al alcance de hospitales privados. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Carlos Avelleira, menciona que la vacuna contra el neumococo, por ser nueva en el mercado, se vuelve más atractiva a precio menor de lo original, siendo también obtenida por otros medios como el robo hormiga y asaltos a unidades de distribución. José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, justificó la lentitud de la Procuraduría General de la República, ya que se encuentra ocupada en la mayor parte de su tiempo en el combate al narcotráfico, por lo que no se ha dado la atención debida al tema del tráfico ilegal del sector farmacéutico. Córdoba Villalobos afirmó que una de las medidas que se debe establecer para combatir el mercado negro de medicamentos es la aprobación de una ley que regule el uso y distribución de muestras médicas, ya que una parte importante de ellas se vende de manera ilícita. En lo que fue del año 2006 al 2008, el Issste y el Instituto Mexicano del Seguro Social separaron de su cargo empleados por 20 y 10 años respectivamente, como funcionarios del área de distribución y venta, así como algunos jefes y coordinadores de abasto de medicamentos. Informa para Noticias Telemax, Selena Velásquez.